para asarlo yo quiero mostrarle mire qué buen pescado tiene el señor julio mira qué pescadito mire qué pescado mire qué pescado el señor mire mire y quiero que que la gente me diga es que aquí no estamos en adivinanza aquí no estamos yo no sé de mariscos por eso no le podría ayudar mucho pero qué pescado quiénes conocen del tema quiero agradecerle a pesmar al señor de pesmar mire es un señor dadivoso dadivoso cuantos con cuántos comerán con el pescado yo lo que voy a hacer es que lo voy a partir por la mitad y lo voy a poner y lo voy a poner azar lo va a tirar al asador en un asador grande pero porque este pescado que le están diciendo que es escriben vamos a ver si me dicen que la gente nos diga qué pescado es este qué pescado es este no me han dicho a mí fíjese de pesca vamos a ver aquí me escriben ese no es pescado es tiburón carolina es por el tamaño es grande me dicen ahí dice no es de mar es de mar si me dicen que es un pargo 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 rojo lic me dice alejandro turcios que sí sabe es un barco rojo pargo pargo rojo me dice alejandro turcios un pargo rojo pero es un buen pescado repita nuevamente el número don eduardo para que la gente yo sé que muchos pargo rojo todo mundo me escribió es pargo rojo yo sé que en este momento mucho más pesmar vende pescado fresco bien que este señor vende mero robalo pargo corvina tilapia camarones caracol langosta calamar mariscada curiles jaiba cangrejo filete y más de todo servicio a domicilio también mire y servicio a domicilio pescados y mariscos del mar y está en la isla vaya a la isla yo a la isla iba con yulay y no tiene nada de pescado para hacer sopa que la regalaban antes la regalaban las cabezas de pescado con esta cabeza de pescado es una sopa y no tiene número para el domicilio 96 72 09 39 contáctenos al teléfono dice 96 72 09 39 este pescado es fresco pescado fresco bueno acá en la costa norte no traen esos pescados sólo tilapia y robalo dice creo que este pescado es del pacífico entonces es del pacífico bueno si es ureño se regó la gente hablando del pescado si no si nos están mandando que hay un pescado usted es que para que los muchachos no no me lo enfocaron bien el pescado el tamaño de este pescado a este pescado olvides de hombre cuando quiere probar cuánto pesa este pescado pesa más de 10 libras ahí lo vamos a mostrar mire el gran dote b es pescadote y pesa así bueno y pesa y pesa agrandote bueno la que no pesa mucho porque está delgada es alejandra que se viene a hablarnos de nuevos proyectos don eduardo y es que hch sigue innovando con lo pero con las programas con la programación y sobre todo teniendo ese contacto con nuestros televidentes cercano y queremos invitarle a este nuevo proyecto que no se lo pierdan este domingo alejandra bienvenida alejandra rubio cuáles son las innovaciones muy buenos días compañeros sobre todo pues agradecidos con dios por darnos la oportunidad de estar esta